Las personas que no se identifiquen con el género masculino o femenino pueden emitir su acta de nacimiento con género no binario. En Puebla fue emitido el primer documento con este género. Se hizo una adecuación tecnológica para que los sistemas informáticos pudieran contar con esa opción internamente. O sea, el formato sigue siendo el mismo. O sea, hay una casilla donde viene el género de la persona y bueno, ahí en esa casilla se hace el señalamiento respectivo, la descripción, que generalmente es masculino o femenino. Tradicionalmente eso es lo que se ha venido usando siempre. Entre los requisitos para realizar el cambio de género en el acta de nacimiento está ser mayor de edad, solicitar el trámite en el registro civil, documentos de identificación y realizar el proceso de forma presencial. Tiene que ser mayor de edad y finalmente llegar a esa decisión. O sea, eso es lo primero, yo creo que es la parte más importante. Que en un momento determinado llegue a esa conclusión de que no se identifica con ninguno de los dos géneros preestablecidos o convencionales. Mientras tanto, los poblanos señalan que este cambio es una oportunidad para las personas que no se identifican con el género de hombre o mujer y como género no binario pueden ser como ellos quieran ser. Sí, porque cada quien ya se identifica de diferente manera y se puede expresar ya con su orientación ahora que no es binario o con otra especialidad. Pues sí, porque ya se sienten más libres de expresarse ahora. El registro civil del estado de Puebla emitió su primera acta de nacimiento para una persona con género no binario de acuerdo con la Secretaría de Gobernación Estatal a través de un comunicado. Con imágenes de Óscar Martínez, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.